Aquí estoy con Chappies, no la conocían, es la perrita de mi novio, pero él ahorita está de viaje, entonces pues me tocó cuidarla en estas fechas y pues se duerme conmigo y ahorita estamos aquí echando la flojera. Ella es Chappies, es muy, muy tierna, muy cariñosa y siempre quiere que la estés acariciando, ¿verdad? Y si tienen la duda de dónde está Towa, está ahí en su camita. Este invierno ha hecho mucho frío y aparte me he enfermado mucho. Ahorita tengo gripa o no sé qué tengo. Yo solo quiero que ya termine el frío porque siento que me la vivo enferma en invierno. Me toca la medicina. Ahora es momento de meternos a bañar. Hoy voy a estrenar alguno de mis nuevos perfumitos de Dozier. Dozier es una marca de perfumes en línea que les he recomendado en otros videos. Y bueno, hoy tengo dos nuevos perfumes. El primero es este que se llama Floral Grapefruit. Y el segundo perfume que tengo es este otro que se llama Unberry Orange Blossom. Este segundo tiene un olor más fuerte. Huele como a vainilla. Y este de Floral Grapefruit. Huele más fresco, como más ligero. Lo que yo siento es que este otro perfume huele más como a aceitito de bebé, como un olor más fuerte. No son para nada caros. Creo que cuestan $600 pesos, que ha de ser como $30 dólares más o menos. Y lo interesante de su página es que cada perfume está inspirado en un perfume de gama alta. Este de Floral Grapefruit, según su página de internet, dice que está inspirado en un perfume de Chanel. Y este otro de Amberry Orange Blossom. Dice que está inspirado en uno de Estée Lauder. No sé si pronuncié bien esa marca. Y estos solo son dos de los perfumes que tiene en su página, pero de verdad que tienen muchísimas opciones para todos los gustos. Hay perfumes de mujeres, también hay perfumes para hombres y también hay una categoría de perfumes unisex. Les voy a dejar el enlace de los perfumes de dosier aquí en la descripción del video para que puedan ir a checar su página y si es que les interesaron puedan hacer su compra. Voy a usar este gel que es para los rulos, que se me hacen en mi cabello como para mantenerlos en su lugar. Ya se me está acabando, entonces lo saco así. Pongo así tantito en mi palma de la mano, lo mezclo y solo toca apachurrar el cabello para que los chinos se queden. Y también después del gel me pongo tantito aceite de argán, muy poquito. Creo que con una pizca es suficiente para después evitar el frizz en mi cabello. Entonces hago lo mismo. Todo lo que le pongo, lo pongo como apachurrando el cabello para que no se deshagan los chinos. Y listo, eso es todo lo que le hago a mi cabello. Ahorita como lo tengo cortito, la verdad es que no me tengo que tardar tanto en peinarlo, solo esos productos. Y ya de aquí dejo que se seque al aire libre. En estas épocas del año la verdad es que no utilizo mucho maquillaje y menos si no voy a salir de mi casa. Así que lo único que hago es ponerme un poquito de gel para las cejas y también un poquito de blush. Esta mañana de las vacaciones fui a desayunar con mis papás a este restaurante que nos encanta. Y bueno, lo primero que pedimos fue un pan de dulce. Yo me pedí esta rosca individual que sabía deliciosa. Estaba rellena como de crema pastelera. Recuerdo muy bien de que estaba rellena, pero con solo verla otra vez en el video se me volvió a antojar. Después también pedí estas quesadillas fritas que estaban rellenas de guisos y un jugo de naranja. Llegando a mi casa lo que hice fue ponerme a trabajar un ratito. Pero bueno, lo hice en el cuarto de tele mientras veía las series. Entonces saqué el sillón como si fuera cama para hacerlo más cómodo. También bajé las persianas del cuarto y aquí pueden ver cómo Chapis me persigue para todos lados. Pero bueno, me puse a hacer una miniatura para los videos de YouTube y también a planear nuevos videos. ¡Vean qué tierna es! También lo que hice fue ponerme a trabajar en unas presentaciones para mis clases de inglés. Ahorita estoy viendo la serie de Madre y solo hay dos en Netflix. Trata de unas mujeres que acaban de tener a su hija, pero hace cuenta son como polos opuestos y por cosas del hospital pues les entregan a la hija equivocada y ahora pues ya se habían como acoplado a este bebé y que les habían entregado, lo tienen que devolver y que esta no es tu hija, era la otra. Voy como en el capítulo 5 o 6, hasta ahora me ha interesado bastante. Y mientras estoy viendo la serie también estoy aquí trabajando en unas presentaciones que son para mis clases de inglés que doy por la tarde. Aprovecho esta parte del video para recomendarles este suéter que traigo puesto. Yo lo compré en H&M en esta temporada, mi hermana me lo recomendó. Es la cosa más calientita y más cómoda de todas. Si todavía lo ven por ahí en la tienda, de verdad cómprenlo porque es de mis mejores compras del año, yo creo. Pero bueno, así yo me puedo pasar horas aquí en el sillón. Realmente, pues bueno, son vacaciones, no hay mucho que hacer. Estoy relajada, tomándome mi tiempo trabajando en estas otras cositas. Pero bueno, así es como terminan mis mañanas. Obviamente hay algunos otros días que hago cosas diferentes o que algo se sale como de la rutina. Pero bueno, como les decía, son vacaciones, todo se vale. Pero bueno, aquí termina mi mañana. Voy a estar aquí un ratito trabajando en esto de las presentaciones y también avanzándole a la serie. Espero que este video les haya gustado muchísimo. No olviden que yo los quiero bastante y los veo en el próximo video. Bye.